Con un lleno total se dio inicio en Melipilla a las actividades del recientemente creado Instituto Alejandro Venegas, instancia conformada por melipillanos y melipillanas ligados al mundo de las ciencias sociales, la cultura y las humanidades, que en su jornada inaugural tuvo como expositor al doctor en Historia del Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Sergio Grestoso, autor de más de 30 artículos y 5 libros sobre la historia popular chilena. La actividad inicial contó con alrededor de 70 personas que asistieron a la cátedra del profesor del Instituto de Historia de la Universidad de Chile, titulada Bicentenario, balance de dos siglos de construcción republicana. En ella, Grestoso expuso sus tesis respecto al rol del pueblo como actor político en la conformación del Chile actual, dando paso tras su exposición a una ronda de preguntas. Al cierre del evento, la evolución de los organizadores fue muy positiva. El socio fundador del Instituto, Sergio Romero, destacó la buena concurrencia y el interés de la comunidad melipillana y de su entorno en escuchar y dialogar con argumentos sobre la realidad histórica y contemporánea del país y melipilla desde la mirada crítica. Por su parte, el profesor Grest agradeció la invitación y agregó que fue muy estimulante, dado el alto interés y el muy buen nivel de los asistentes. Manifestó que esperaba que en las próximas actividades al Instituto le vaya tan bien o mejor que en la que acabamos de concluir, y reiteró desde ya su oferta de colaboración para otros paneles. La institución que toma el nombre de Alejandro Venegas Camus, en reconocimiento a este intelectual melipillano que hace un siglo publicar el libro Sinceridad, Chile íntimo en 1910. Una de las obras de ensayo más importantes en la historia de Chile, seguirá con sus cátedras libres el próximo sábado 26 de junio. En dicha ocasión, el sociólogo melipillano y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Complutense de Madrid, Mario Poblete, dará la clase abierta titulada La Concertación, análisis históricos de su génesis, desarrollo y desafío actual. La cita será a las 19 horas en ARSA 609A, Melipilla, y tendrá carácter totalmente gratuito.